Mira lo que dice Lucas capítulo 2 y verso 8 Que atentos están hoy Dice habían pasores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor Termino de leértelo pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo Y esto me lleva a meditar en varias cosas esto que acabamos de leer tiene tantos mensajes como ni siquiera muchas veces nos imaginamos Tiene demasiados mensajes para todos nosotros está listo para recibirlo Y mira el primero que quiero mostrarte y les dijo y el ángel del Señor se presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor El primer mensaje de lo que estaba anunciando es la visitación sobrenatural de Dios ha llegado a nuestras vidas La visitación sobrenatural dice los va a rodear la gloria de Dios O sea desde ya estaba dando el mayor regalo que venía para la humanidad La gloria de Dios Mire yo sé que esta semana nos vamos a reunir en familia Regalos Amén Tamal, pavo, no sé qué prefiera usted No sé cuál sea su comida favorita Pero quiero decirte algo Podrías tener los regalos más caros Pero hay algo que no puede faltar en tu casa El verdadero propósito por el cual recordamos que Jesús nació esa noche Que tu vida, la de tu familia, esté rodeada por la gloria de Dios Que esté rodeada por la gloria de Dios Eso si no nos puede faltar Rodeados por la gloria de Dios O sea cuando meditemos estamos recordando el nacimiento El día que nació nuestro Señor Jesús Que no se sabe la fecha Lo más seguro es que no fue en diciembre No sé cuánto lo sabían pero lo más seguro es que no fue en diciembre No, no sabemos la fecha No sabemos realmente cuándo sucedió Lo que sí tenemos la certeza Porque la gloria de Dios nos ha rodeado Que un día nació Y por eso lo celebramos y recordamos Que la gloria de Dios Ha visitado esta tierra Ha visitado nuestras vidas Ese testimonio sí lo tenemos Dice que la gloria de Dios Dice los va a rodear De resplandor Y tuvieron gran temor Porque no habían experimentado La gloria de Dios A ese nivel nunca Tal vez habían oído de Dios Pero no habían experimentado La gloria de Dios Entonces imagínense nosotros Sabiendo que es Navidad Sabiendo que Jesús nació A mí me pasó así un día en mi vida No había tenido un encuentro con Dios Y entonces la Navidad ¿Qué significaba? Regalos Reunirnos Ver a la familia Unos tíos terminaban bolos Otros no No sé si a usted le ha pasado lo mismo No a usted sino a sus tíos O si usted es uno de los tíos Bueno mire Pero Pero ese es el recordatorio La imagen Que yo tenía De lo que era Navidad Rodeado de muchas cosas Pero nunca había experimentado La gloria de Dios Pero yo espero Que hoy a todos Nos sea revelada La gloria de Dios A un nuevo nivel Para nunca olvidar Cuál es el verdadero propósito De aquel día Que no vino a cambiar Un día Un día vino a cambiar La historia Para esta humanidad Para Siempre Entonces ese día Dejó únicamente De ser una celebración De una tradición Y se convirtió En la celebración De una experiencia Eterna Para nuestra vida Pero ellos se asustaron Estaban acostumbrados A estar rodeados De muchas cosas Pero no de la gloria De Dios A veces estamos acostumbrados A estar rodeados De lo que creemos Que es la celebración Del nacimiento De nuestro Señor Jesús Pero se nos olvida Lo más importante Estar rodeados De la gloria De Dios Recordar Que la gloria De Dios Ya está aquí Ni con esa fe La gloria De Dios Ya está aquí Ya está aquí La visitación Sobrenatural De Dios Que el sueño Más grande De Dios Estaba A punto De nacer El sueño Más grande Traer salvación A sus hijos Sabes Que en familia Podamos volver A soñar Que podamos reunirnos Con nuestras familias Y tener un día Diferente Porque Oígame Si tenemos Un día Diferente Puede comenzar Una historia Diferente Si tenemos Lo mismo De siempre Hola Saludos Regalos Pero no nos Visita Su presencia Pero no hay Una oración Alguien que se Levante En la familia Para marcar La diferencia No habrá Una historia Diferente Será un año Más Celebrando Lo mismo Que todos Celebran Y no será La oportunidad De que sea Un día Diferente Para que se Escriba Una historia Diferente Y que el Celebrado Sea aquel Que verdaderamente Puede llenar Nuestras vidas Y es el mayor Regalo para Nosotros El Dios Todopoderoso El Dios Todopoderoso Y les dice No temáis No temáis Miren Que se reúna Con la familia Día Miren El sueño Más grande Fue cuando Jesús Nació en la tierra Algo sencillo Háblele a su Familia Invítela Es el sueño Más grande De Dios El sueño Más grande De Dios Miren Como familia Tal vez Hemos dejado De soñar Y es tiempo De volver A soñar De volver A creer Porque nuestro Dios Es real Porque si Nació en esta Tierra Porque si vino A marcar La diferencia Ahora le dice A estos pastores Miren No Teman Dígale que está A tu lado No temas Y a mí Dígame Pastor No temas Porque créame Que yo también Tengo temores Pero No nos está Diciendo Que no vamos Muchas veces En nuestra vida A sentir Temor Lo que nos está Diciendo En ese momento Vamos No temas En este momento No sea Que el temor Ocupe El lugar De la gloria Que quiere visitarte De lo sobrenatural Que quiere visitarnos Entonces les está diciendo No teman Porque les traigo Buenas noticias Sabes que les estaba Diciendo Para poder recibir Las buenas noticias No hay que temer Es que a veces Ya recibimos Tantas malas noticias Que tenemos temor Aún de recibir Buenas noticias Dice No es posible Que me vaya a ir bien Hoy vengo a decirte Que el evangelio Está lleno De buenas De buenas noticias De buenas noticias Sabes que La Biblia Menciona 365 veces No temas No temas No temas Una para cada día Si, si, si Una para cada día Porque Vamos a tener temores Vamos a tener temores Y el temor Nos roba el gozo De las buenas noticias Como será el otro año Que va a pasar En nuestras vidas Y nos llenamos De tantos temores Que terminamos Viviendo aquello Que vamos a temer Y no Las buenas noticias Que Dios tiene Para nuestra vida En medio De aquellas aflicciones Que nos tocan Vivir Que nos quieren llenar De temor Pero hoy quiero decirte Que el perfecto amor Echa afuera Todo temor Ahora mira esto Que les están diciendo A estos pastores No tengan temor Porque hoy Van a ser El perfecto El perfecto Que me estás viendo Ahí en línea El perfecto Amor Les dicen No, no teman Hoy van a ser El perfecto Amor Y el perfecto amor Echa afuera Todo Temor Les estoy diciendo Mire No, no, no No tengan miedo La gloria de Dios Los va a visitar Y saben que Hay buenas nuevas Para ustedes Hay muy buenas Noticias Pero no teman Porque el amor Perfecto Acaba de nacer Y va a echar Fuera todo temor Sabes que le estaba diciendo Tal vez tú no puedas Vencer el temor Pero abre espacio Al amor Perfecto De Dios Y el amor Perfecto De Dios Se va a encargar De echar Todo temor Un día puedes Arrodillarte Y decirle Dios Yo no puedo Tengo temores Pero sabes que Yo te abro mi corazón A ti Y prepárate Porque el perfecto amor El perfecto amor El perfecto amor No la persona perfecta No, no, no Tú y yo No somos perfectos Pero solo abre Con tu corazón Y el mío imperfecto Al amor perfecto De Dios Porque vino a visitarnos A esta tierra Para decir Ey Yo sé que van a tener temores Pero vamos Recíbeme Y abre tu corazón Porque yo te voy a visitar Y mi gloria Te va a rodear Y el perfecto amor Te va a dar una seguridad Te va a dar una seguridad Tan grande Mire Este es un tiempo De De muchas emociones Muchas emociones Pero no podemos ser dirigidos Por las emociones Tenemos que ser dirigidos Por su palabra Es bueno emocionarse Si Dios nos las dejó Pero el mensaje Era claro Venía el Salvador El Dios Todopoderoso No podemos ser dirigidos Por nuestras emociones El amor de Dios Oiga esto Y todo lo que sale Del amor perfecto De Dios Debemos de llegar A comprender Que fuimos creados Por amor Y por amor Fue la razón Por la que Jesús Nació en esta tierra Porque escucha esto Porque nos ama Tanto Que no envió A nadie En lugar suyo El propio Dios E hizo carne Imagínate Ese es el amor De Dios Él personalmente Vino a decirnos Te amo Te amo Te amo Eso vino a decirnos Por eso nació Sabes Jesús siempre le da Propósito a todo Mientras los romanos Creían Que extendían Escucha esto Que jalaban Que cada uno De ellos Del lado De la cruz Para que llegase A donde ellos Querían Estaban En ese momento Estirando sus Extremidades Jesús Sabía Que las estaba Extendiendo Para salvarnos Ellos creían En ese momento Que ellos Eran Los que Estaban Jalando Jalando sus Brazos Pero era Jesús Extendiéndolos Y diciéndolos Los voy a salvar Por amor Los voy a salvar Por amor Sabes que estaba Diciendo Los amo Tanto Te amo Tanto Que me duele Te amo Tanto Que me duele Si le dolió Y dice que el amor Todo lo Sufre Bajo este contexto A Jesús Si le dolió Y nos demostró Su amor Que nos quiere decir Que el verdadero Amor Vas a sufrir A muchas cosas Con tal De demostrar Tu amor Porque muchas veces Decimos Ah no, no, no Si me amas Aguantar todo Ah no No está hablando De eso Está hablando De algo Que a ti te agrada Y que vas a tener Que morir a eso Por amor O algo Que a ti te duele Pero estás dispuesto A atravesarlo Por amor No habla De Déjate abusar No sé si me explico Y sufre Para demostrar Tu amor Dice Él dio su vida Por amor Me duele Pero te amo Ese es el verdadero amor Así es como Él Nos ama Que amor Tan grande Es más Su nombre Significa Emmanuel Dios Dios con nosotros Dios con nosotros Dios con nosotros Dios que está a tu lado Dios está con nosotros Algo más Que nos enseña Y el mensaje Que nos deja Esta palabra Es Su nacimiento Son nuevas De gran Mire con que gozo Viene usted Hoy Ya me lo imagino El 25 Oiga lo que dice Lucas 2 10 TLA Les traigo Una buena noticia Que los dejará Muy contentos Muy contentos Oiga esto Los va a dejar Muy contentos Muy contentos Dice Muy contentos Si Es una noticia Sabes que le estoy diciendo Yo no Yo no sé Pero estos pastores Era el trabajo Más denigrante En aquellos tiempos Ser pastor De ovejas Los desvelos No dormían Bien Era la peor Paga Perdón Vamos a estar Muy contentos Si Van a estar Muy contentos ¿Por qué? Porque viene un tiempo En que la noticia Será más grande Que la vivencia Porque la vivencia No marcará El rumbo De tu vida Será la buena noticia Oiga esto Se lo vuelvo a repetir La noticia Va a ser más grande Que la vivencia Si usted está terminando Ahorita Navidad Este año Pero que pasó Ay la vivencia Pero tenemos que Ustedes saben Porque hacemos la obra Y todo lo que hacemos Para llevar la buena Noticia Y anunciarle a la gente Que tiene una vivencia Pero que la noticia Es más grande Que la vivencia Que la palabra de Dios Se va a cumplir en tu vida Aunque hoy Estés pasando Una mala vivencia O sea la noticia Yo Mire Dios nos vino a dar Certeza Con su hijo Era una noche De certeza Para quienes les encanta Vivir en los pronósticos Y no en la certeza Hoy estamos en la certeza Hoy estamos en la certeza O sea Dios Mira vamos a ver Que sale Hey pastores A ver que pasa No Dios Dice La gloria de Dios Los está rodeando No teman Porque yo les traigo Noticias De gran Gozo No es un pronóstico Es una Certeza Que el que van a hacer Es todo Poderoso Eso es para alegrarse Un poquito más Decían Es un acontecimiento Que traía una certeza Es una certeza Me gusta tanto Porque Desde Isaías Menciona Que llegarían Multitud de dromedarios Anuncia Serían cantidad De dromedarios De los reyes Que llegarían Al punto Que dice Que Herodes Se turbó Toda Jerusalén Con él O sea estaban Turbados Todos ahí Y él dijo Pero aquí vienen A ver estos reyes Y entonces Se entera Que van a ser El rey Y entonces Él quiere indagar Un poquito más Y quiere interrogar A los reyes Y los empieza A interrogar Empieza a indagar Pero me gusta Tanto Lo que los reyes Responden Escucha lo que los reyes Responden Ellos le dijeron En Belén De Judea Porque así está escrito Por el profeta Y tú Belén De la tierra de Judá No eres la más pequeña Entre los príncipes De Judá Porque de ti saldrá Un guiador Que apacentará Apacentará A mi pueblo Oiga lo que dice De lo más pequeño Dice Oiga lo que Dios Dicen Ellos le dijeron Está Escrito Herodes Los estaba intentando Distraer Él quería Indagar Lo que no conocía Quiero decirte esto A donde Dios guía Herodes Persigue Herodes persigue Siempre Y Herodes Te va a querer Distraer Herodes Herodes Tenía un imperio Pero cuando Vio No solamente La cantidad De dromedarios No, 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 no El oro Todo lo que llevara Toda Jerusalén Óigame Se turbó Se agitó Dijeron Que es esta locura Hay algo Que a él Impactó La cantidad De ofrenda Que llevaban Eso le impactó Porque si algo Va a querer Evitar ese espíritu Es que siempre Ofrezca lo mejor A donde Dios guía Herodes persigue Herodes distrae ¿Por qué? Porque cuando ve Que van a ser Un libertador Que es lo primero Que quiere hacer Es matarlo Manda A matar A todos los niños Que habla Del sueño Más grande De Dios Para la humanidad Esto va Más allá De poner Lucecitas Y darnos Regalos Esto es Profético Esto es Profético Ese día Nos recuerda Que ha sido Cambiada La historia Que la historia Ya no es igual Y que cualquier Historia Puede ser Cambiada Porque ese día Descendió La gloria De Dios Y todo lo que La gloria De Dios Visite Donde la gloria De Dios Se recibe Algo Diferente Tiene Que pasar Algo Diferente Algo Diferente Por eso Mire Yo siempre Mi mejor Regalo Se lo ofrezco Al Señor Siempre Siempre Aparto No le puedo Dar Alguien Más Cuando el Celebrado Es Él Lo mejor Es para Él Así le Traigo Mi regalito Al Señor Así se lo Traigo No te Distraigas Con lo que No está Escrito A los Magos A los Reyes Los querían Distraer Y ellos Le dicen Está escrito Donde van a Nacer Su estrella Hemos visto Está Día el que está A tu lado Está escrito Ay Dios No sé Qué le dijo Usted Pero No te Distraigas Con lo que No está Escrito No te Distraigas O Día el que Está a tu lado No te Distraigas Con lo que No está Escrito No te Distraigas Con lo que No Está Escrito Enfócate En lo que Está escrito Y en lo que Dios tiene Para tu vida Con lo que No está Escrito Mire No está Escrito Que te Iban a Dar El mejor Regalo Pero si Está escrito Que él Es el mejor Regalo Te lo voy a Mostrar Más adelante Eso si Está Escrito O sea Mire Ya Deje de Esperar Una noche Perfecta Uy Que el pavo Que toque Los regalos Que no me Alcanzó No está Escrito No No está Escrito No está Escrito Yo quise Decirte Que no Que sí Pero no Con eso No digo Que no Se dé Regalos Pero Que el Propósito Mayor No sea Ese Porque no Está Escrito Le Llevaron Lo mejor A él Lo mejor A él Eso si Está Escrito No Mire No fue Una noche Perfecta Había una Virgen Llamada María Y José Queda Encinta Queda Esperando Por el Poder Del Espíritu Santo Y Justamente Cuando van a Nacer Tienen Que ir Empadronarse Justamente ¿Usted no Le ha Pasado Que toda La Mala Suerte Se une Si Así Le llamamos Muchas Veces Toda La Mala Suerte Se une Y Al Rato No Era La Mala Suerte No Era La Mala Suerte Era El Propósito De Dios O sea Esa Noche Se escribió Una Historia Diferente Tuvieron Que caminar Más De 130 Kilómetros No No Le dijo Mira María Ahorita Paso Por No En Que carro Venís En Mula O sea Se lo Llevó ¿Verdad? Ah O sea Fue Duro ¿Cuántos Entendieron Esa Revelación? Ah Que ovejas Las que Dios Me ha dado Son igual A su Pastor Mire Pues Ah Llegaron A tocar En el Mesón ¿Qué hicimos Nosotros? Cuando mi Sofi me dijo Mira Ya Ya Bueno Vámonos A buscar El mejor Hospital Que yo Podía Pagar En ese Momento ¿Cuántos Papás Hemos Hecho Eso? Tres Pero imagínense Que vamos Al mejor Hospital Y dicen Aquí no Hay Ni aunque Tenga El dinero No hay Lugar Mira Mija Seguro Que es El Hijo De Dios El que Llevas Porque Todo Nos Está Saliendo Mal O sea De Perfecta No tenía Nada Y usted Tal vez Está Quejando Que no Le está Alcanzando El aguinaldo Para todos Los regalos Que usted Quería Dar Perdió El propósito O sea No tenía No tenía Nada De Perfecta Y tocaban La puerta No les Abrían Hasta que Les Abrieron Y les Dijeron Esta Puerta Para Ustedes Está Cerrada Porque No hay Lugar Que Curioso ¿Verdad? A la Puerta Le fue Cerrada La Puerta Yo Soy La Puerta El Que Por Mientras Pero le Dijeron En este Mesón No abrimos La puerta Para ti Al Rey De Reyes Señor De Señores No Tuvo La No Tuvo Tuvo La No No Estaban Todas En su Lugar Hasta El Marido Así Séntate Cuando Entra La ¿De dónde Sacó Usted Eso Enfoquémonos En la Palabra No Digo Que No Comparten Familias De Veras Que No Al Contrario Compartan Familia Pero Que Dios Esté En el Trono De Su Familia Que Dios Esté En el Trono De Nuestro Hogar Que Dios Sea El Trono De Nuestra Celebración Que El Celebrado Sea El Dios Todopoderoso Por El Cual Hacemos Lo Que Hacemos Esta celebración No se Termina El 25 O El 26 Esta Celebración Es Eterna Porque Si Jesús No Viene A La Tierra No Crece No Muere En La Cruz Del Calvario No Tendríamos Vida Eterna Jesús No Se Termina El 26 De Diciembre Lo Mejor Comienza Cuando Recordamos Y Hacemos Vida Que Jesús Nació Para Que La Gloria De Dios Pudiera Rodearnos Y Darle Propósito A Nuestra Vida Pero Para Eso Vino Jesús Para Eso No No Verá Que No Fue Perfecta Ya Lo Vio Usted Que No Fue Perfecta Esa No No Fue Perfecta No Fue Perfecta Y A donde Tuvieron Que Ir A donde Un Pesebre A un Establo Ahí A cuanto Les Gustaría Que Su Hijito Naciera Ahí Yo Sé Algunos Tacaños Ahorita Pueden Decir Mi Amor Y Que Tal Si Lo Tenemos En Un Establo No O O O O O Olvídese No Tenía Ahorita Algunos Están Oh Cuanto Me Ahorraría Pero Nació En Un Pesebre Nació En Un Pesebre En Un Pesebre Rodeado De Animales Si Pero No Es Un Animal Es El Dios Todopoderoso Para Demostrar Y dice Que La Gloria De Dios Inundó Todo Aquel Lugar Para Demostrarnos Y Enviarnos Un Mensaje No Es El Lugar Donde Naciste No Es El Lugar Donde Iniciaste Es El Dios Contigo En Donde Estás Iniciando Y Que El Plan De Dios Pero Podría Ser Una Cuna De Oro Sin La Gloria De Dios Sin La Gloria De Dios Pero Sabes Que Dios No Nos Prometió Y No Fue Una No 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 Oiga Oiga Y Estaban Haciendo El Que Era Perfecto Y No Fue Una Noche Perfecta Pero Si Se Cumplió Algo Oiga Que A Los Pastores No Les Dijo Y La Perfección De Dios Los Y La Gloria De Dios Sabes Que Mensaje Nos Da Deja De Esperar Una Noche Y Una Vida Perfecta Pero Si Que Mi Gloria Se Manifieste En Tu Vida No Esperes Una Noche Perfecta Solo Una Noche Gloriosa Llena De Su Presencia Y Dice Que Os Ha Nacido Hoy En La Ciudad De David Un Salvador Que Es Cristo El Señor Oiga Esto Un Salvador Cristo Y El Señor Mire Las Tres Figuras Que Nos Da La Palabra Tan Reales Dice Un Salvador Un Salvador Les Ha Nacido Un Salvador Nos Ha Nacido Un Salvador Es Una Historia De Salvación No Un Día De Salvación Un Día Llegó La Salvación Para Marcar Una Historia De Salvación Se Emocionaron Más Con El Gol De Messi Dice Os Ha Nacido Un Salvador ¿Sabe cuál es el Mensaje? No Hay Nada De De Lo No Pueda Salvar Tu Vida No Hay Nada Y dice También Que Es Cristo ¿Quién es Cristo? El Ungido El Poderoso Jesús Resucitado Lleno Lleno De Poder De Gloria Pero Naciste En Un Pesebre Si No Es El Lugar Donde Nací Es Lo Que El Padre Hizo En Es El Plan Del Padre Perfecto Porque A veces Tienen Que Haber Noches Tan Imperfectas Para Que Dios Perfeccione Nuestra Vida Y Un Día Podamos Decir Solo Dios Solo Dios Estaba Rodeado De Tanta Imperfección Pero De La Gloria De Dios Y Si La Gloria De Dios Está Si La Gloria De Dios Está Pueden Faltar Regalos Pueden Faltar Árbol Pueden Faltar Luces Pueden Faltar Invitados Pueden Faltar Gente Pero Si La Gloria De Dios Está Puedes Decir Que Has Tenido Al Invitado De Honor Al Que Trae Toda Toda La Gloria Todo El Poder Y Tercero Dice Es Cristo El Señor Oiga El Señor El Señor Escucha Esto Sabe De Que Habla El Dueño De Nuestra Vida Tenemos Salvador Tenemos A Cristo El Ungido Y Poderoso Y Tenemos Señor Tenemos Dueño Tenemos A quien Entregarle El Control Y Decirle Dios Tú Controlas Mi Vida Tú Controlas Mi Familia Por Lo Que Está Establecido En Tu Palabra Yo Me Acuerdo Una Navidad Que Estábamos Triste Mi Papá Había Fallecido En Noviembre Y Era Diciembre De Verdad Yo Lo Extrañaba Por Supuesto Lo Amo Mucho A Mi Papá Marcó Mi Vida También Pero Recuerdo Que Ya Habíamos Conocido Al Señor Es Más Mi Papá Murió Con Una Sonrisa Sabiendo Que Dios Estaba En Su Vida Y Entonces Le Dije Mira Mamá No Podemos Podemos Extrañar A Mi Papá Que No Está En Ese Momento Con Nosotros Pero Hay Noticias De Gran Gozo Porque Se Imagina Uno Yendo Aquella Música Todavía No 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 Se Si Alguno O Una Que Decía Si Un Familiar Se Ha Hido En Esta Navidad Y Estás Llorando Recuerde Inmediatamente ¿Quién Es El Celebrado? Jesús Y A Quien Celebro Le Dio Vida Eterna A Mi Papá O No Habría Tenido Oportunidad Quiere Decir Que Lo Voy A Volver A Ver Y Aquel Que Celebro Me Dio Vida Eterna También A Mí Entonces Al Final Terminan Siendo Buenas Noticias Así Que Usted No Va A Pasar Solo En Esta Navidad Usted La Va A Pasar Celebrando Al 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 Que Dio Su Vida Para Que Nunca Más Nos Sintiéramos Solos Y Estuviéramos Acompañados Y Celebráramos Y Dice Os Ha Nacido En La Ciudad De David Habla El Cumplimiento De Una Profecía Y De Una Promesa Habla Del Cumplimiento Fue Anunciado Que Sería En La Ciudad De David En La Ciudad De David Dios Va A Cumplir Su Promesa Dios Lo Dijo Nacería En La Ciudad De David Nacerá En La Ciudad De David Es Un Salvador Es El Cristo Es El Señor Hoy Ha Llegado Todo Lo Que Necesitamos El Dios De Promesas Se Ha Dado Cuenta Todo Lo Que Tiene Este Pasaje Dios Cumplirá Sus Promesas Oiga Eso Verso 12 Esto Servirá De Señal Hallaréis Al Niño Envuelto En Pañales Acostado En Un Pesebre Señal Pesebre Si Lo que para Muchos es un Pesar Para Dios Es una Señal Muchas Cosas Que son Un Pesar Para Nuestra Vida Hay Aquí Que pesar Esto Esto Que estoy Viviendo Dios Te Dice Es Una Señal Si Dispones Tu Vida De Lo Grande Que Voy A Ser Dase Dase Lo fuerte A Él Dase Lo fuerte Fuerte A Él Lo que es un Pesar Termina siendo Una señal De lo Grande Que Dios Va a Ser En Nuestra Vida No se Que pesar Puedes Tener Pero Dile Señor Es Una Señal Pero Que Desastre Un Pesebre No Es Una Señal De Lo Grande Que Voy A Ser Es Una Señal Para Que Nadie Olvide De Donde Te Voy A Sacar Para Que Nadie Olvide Que Podrías Estar Hoy En Un Pesebre Este Diciembre Pero Con La Gloria De Dios Y Cuando La Gloria De Dios Está No Hay Pesebre De Donde No Pueda Levantarte Y Dirigirte Al Más Grande Propósito Para Tu Vida Yo Quisiera Pedirte Algo Voy A Cerrar Tus Ojos Espíritus Santo Y A Todos Los Que Nos Están Viendo Que Podamos Recordar Cuál Es El Verdadero Propósito Que Un Día Un Día Cambió La Historia Un Día Fue Cambiada Nuestra Historia Señor Perdónanos Si hemos Perdiado La Perspectiva Y Olvidado Que Es El Regalo Más Grande Habla Con Dios Que Hoy Te rodee Su Gloria Hoy Te rodee Su Gloria Hay en línea También Nos Estás Viendo Hoy Te rodee Su Gloria Ojalá Tengas El Árbol Más Hermoso Los Regalos Más Lindos Pero Y le Quiero Tu Gloria A Dios O Nada Tendría Propósito Yo Quiero Pedirte Que Abraza Tu Corazón A Jesús Que Pueda Repetir Después Señor Jesús Te Pido Perdón Por Mis Pecados Y Te Recibo Como Mi Señor Y Mi Salvador Am Am Am